Amante Soy amante de la belleza, no sólo de la física, incluye la armonía y perfección. No todo en mí es sexo, aprecio por igual las esculturas, las pinturas y obras de arte por igual. Sé que me catalogas sexual por mis poemas eróticos, mis escritos amorosos que en cada letra derraman, mi líbido y testosterona al unísono, el brillo de mis ojos me delatan, las mil musas lo confirman y a diario me lo hacen saber. Sin presunción alguna, ni falsa humildad, mi octagresencia encendida. La puedes comprobar también.